El cuadro es tremendamente grave, estamos en medio de una crisis terminal del transporte. Ante la posibilidad de un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivos, así analiza AETAT la situación actual del transporte público de pasajeros en la provincia. Lo único que hoy se ve positivamente es un reconocimiento por parte de las autoridades actuales, del gobernador de la provincia principalmente y del consejo deliberante en este caso, que tiene que tratar ahora una adecuación tarifaria. Que se retire el fondo compensador a nivel nacional es una irrazonable, realmente irrazonable. Hoy el costo del transporte es de 1.150 pesos, pero tenemos una paritaria abierta que se vence el plazo el día primero de marzo, en donde ese valor, ese costo, se eleva a 1.600 pesos en el caso de otorgarle los aumentos salariales al premio de UTA. Hoy estamos con empresas totalmente quebradas, con una actividad que no va a ser reemplazada fácilmente en el país. No hay inversores que quieran intervenir en esta actividad y realmente la vemos como muy difícil la situación.